Música 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 crudo y más improvisado, que usa una toalla, la toalla la va a usar él para que después de esta batalla no se le note el sangrado, estoy equivocado, te hablo claro, te apunto para la frente y sin verte te doy disparos, este piro es Dios y el diablo, Dios porque nadie lo ha visto y el diablo porque es muy malo, esa es la verdad o no es así yo te respondo, cada que improviso sobre el micro soy redondo, este tipo dice yo soy el rapero más gordo, el rap no se va en la pinta, el rap se lleva en el fondo, en el corazón así se improvisa, cuando improviso rapeando en esta ronda, el tres cuartos de Harry Potter Lagarto si te acabo de meter, tres cuartos de mi poronga, yo cuando improviso tengo una rima muy cabrón, voy a hacer una médica que suena un vacilón, soy las tijeras de Dalila para el puto que es Sansón, son rima ahora sí porque tan solo era el calentamiento cuadrado eres tú, justo en este momento yo tengo todas las figuras en este evento, porque para rapear yo siempre soy el movimiento se trata de jugar, lo mío es garantizado, las palabras donde están, no las veo en otro lado, garantizo que con esto que estaba improvisado, hace mucho rato a Loki con esto le había ganado, cual sería yo el mejor de la jornada, camarada no me gana si suelto mi parrafada te metiste en esta incrucijada, sin saber que cuando yo abro la boca se nota soy la granada y tú me servirás de comida, por más que me tires rima sabes que no encontrarás salida lo mío es derribar rivales con mi saliva, en este momento porque es muy nociva la lluvia, pero puedes hacer la llamada, a ver si te puede soltar otro camarada a ver si te salva otra nueva campanada, porque si estás con Dalila niño y no te salva nada yo le doy escuela, como siempre hago, yo dejo secuelas niño, yo no soy un vago deshago a mis rivales mientras hago mi trabajo, por eso a fin de mes siempre me sueltan el fajo TIEMPO por favor familia, familia, es lo que se hace aquí no vivimos de vidia familia el filósofo, familia el gaviria, pero hoy vengo a joder dentro de tu línea sanguínea así es que lo hacemos, por favor le damos, somos familia porque improvisamos familia por lo que vivimos y por lo que pasamos, pero de pensamiento no porque nunca congeniamos que va que lo exijo, por favor y que sea Sara, todo lo que me dice y se las prepara, acaso tus papás son primos o porque esa cara Última de Mongolo, como me toca así es que lo violo, hablamos de familia, la pego en este polo la familia necesaria para hoy venir en España Última 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 que no tengo contenido para rapear pero sabe que rapeo con demasiada coherencia y siempre que le meto me gano el respeto del gueto y siempre rimo con mucha eficiencia ey, yo no tengo que cambiar de ropa para que a mi me quiera la audiencia ey, pero no soy un falso como tu que siempre cambia el discurso a su conveniencia ey, que puta, te tengo rabia, te falta estilo también demasiada labia te voy a mandar de aquí hasta Arabia, yo suelto rimas que son necesarias ey, las tuyas no, dijo yo puedo hablar de literatura y no hablo de una mierda, solo lo dice, eso es basura madura, madura, que ya estas viejo pa' la gracia te cogeres sin anestesia y luego de esto no te voy a dar las gracias y son gracias diferentes, antes que digan que estoy repitiendo palabras porque si no tinta me hace perder como por 30 puntos y esa mierda en el jurado a mi no me cuadra así que borra esa vaina, que yo te voy a matar con fluidez me puse la camisa de Julio, sabes por qué, porque fue lo mas parecido al Junior que encontré te la respondo inmediato, porque siempre vengo a ganarme el campeonato parto el micro y también yo parto los platos y aguanta que viene el 4x4 te voy a dar esto en todo, pa' que baje la poceta con todo en Venezuela y que no hay comida, anda para allá y se lo chupas a todos eso es lo que te falta allá hay verduras, también hay malta hay muchas mujeres que a los colombianos le encantan que te aseguro que te agarra una y te asalta pingo hijo de la puta vete pa' la mierda y cómete un kilo de yuca en letra rapea y nunca caduca háblale claro a mi dupla vete me la chupa yo no sueno como Kangol y Zupa yo sueno como un rapero que trajo rima por el vestido y ruta por fin por fin que paso sesenta segundos último minuto el que voy a tirar yo último round que te vas a dar en la vida cabrón mira por fin un formato en el que no se equivoco aquí están de los visuales sale el flow de los reales vale tú aquí no puedes hacerlo dale ahí sale el sol pero este idiota se enfrenta contra el sol y todavía no lo nota que sale el sol de mi sigo rapeando metiéndole free yo soy la actividad verbal cerebral no para ti porque no puedes aguantar el ki yo soy la verbal A-E-I-O-U contigo no aprendí yo lo aprendí en la calle dando flow siempre en la street este todavía se ve que no sabe de lo que hay aquí él dice que va al puerto y yo lo sé yo voy al puerto de resistencia él solo al puerto USB porque no sabe de la vida real y el viaje por eso yo vengo para que las cartas las baraje él viene de viaje pero él no viaja nada lleva como tres años con las maletas ya bien guardadas porque no sale para ninguna presentación en cambio yo estoy en el entrenamiento de mi habitación yo entré a tu habitación y no había entrenamiento solo había un man buscando entretenimiento pero para evitar de aquí lo que yo vine con su conjunto mira que ella sabe que hacía punto solo es un punto es un punto tú si cero este puto si vieron lo que es capaz de decir tú por un amigo por tres puntos si vieron si vieron si vieron si viste porque estás haciendo así por tu aspiración pero por favor en realidad pues que lo que pasa es que te deja mal Que yo te deje en evidencia en tu ciudad Dijiste que esto era genial Y ahí cuando empezamos olvidaste la amistad Dije una rima que no me pareció mal Lo malo es cuando una rima te la tomas personal Se la tomó personal Y desde ese entonces le empezó a ir mal Y eso es ser un poco profesional Traer los problemas de la casa hasta el campo laboral Eso es no querer tu trabajo Pero soy un meteorito Me pusieron en Barranquilla y PMS contra este chico Porque saben que soy el único capacitado para ese trabajito Una más Última papito Me hace el favor y cierre el hocico Me hace el favor y cierre el hocico Y el que hable mientras estoy rapeando Le gusta el pito ¿Dónde está el ruido? Esto se trata de pura ejecución Por eso este rapero ya sabe que va para el barranco Este solamente es un voto a favor de un presidente Que no existe porque su firma se encuentra en blanco ¿Ves? Así que en estas elecciones creo que vos entiendes ¿O acaso que qué propones? Yo siempre te detono ¿Un venezolano votando? ¿Esta es la fila para el bono? Ya nosotros sabemos la moraleja Ya no le creemos a políticos ni a esa gente pendeja Así que tu comentario aleja Tanto que mentiras que parece más bien un buzón de quejas Menos mal ya sabes La de letra era repetida Y también me la lanzó Esta sí que en malparida No joda hermano No me ganas ampa Tú eres como un presidente que gana por trampa Moribundo, moribundo Yo te fecundo Porque ya sabes que rapeo y soy el mejor del mundo Este tan solo es un vagabundo Me llama a hacer mi entrega Inserta el sobre contexto en cinco segundos Mi pana Porque este rapero no lo hace bien Este se muere en un andén Pasando una solicitud de pensión Pero por el cisben Ok, después dice que yo soy el populista el pana ¿Y quién es el que me está lanzando pura rima colombiana? Vete a la mierda Coño de tu madre Escríbeme una carta No me hable Que la mesa está servida Mano arriba a todo el mundo Brindo la bebida Porque este hoy se lleva una acogida Se ve que nunca ha tomado wiki en su puta vida Es populismo Dice este MC Hablando de las copas No sé por qué vino aquí Yo soy todo copas desde Bogotá Dice populista Si hace más de seis años que vives aquí Tú ya entiendes cómo funciona Por eso este rapero nunca saca prosa Tu rima es muy mocosa Tu copa está llena de sangre Y yo soy la gota que la reboso Mardita loca Mámame el pene Dice cosas porque lo que se inventa es requeme Salud Barranquilla para ver que viene Salud pero no por la salud de él Porque no tienes Idoso Vete pa'l demonio Que siempre que rapeo controlo este monopolio Hermano ese vaso te lo sirvo con odio En vez de ponerte champán Te voy a poner petróleo Y en una cajita cállate novato Porque por lo veo no conoces el formato Voy a ganar y me voy a llevar el oro Y yo creo que eso lo va a hacer felices a todos Claro que sí Es felicidad Y después toca el guayete No rapea nunca más Porque la felicidad no es pa' descargarla Si mi país se jodió Tengo que salir a buscarla Claro que sí Eso es lo que tengo como tesis Mientras que tú me vas a decir a mí como imbécil Lo que te tengo es puro madera Es free Porque de los dos aquí yo soy quien se parece a William Smith Última Porque soy leyenda La felicidad yo la encontré Cuando yo encontré esta mierda Me debe a rapero Pa' llevar la jerga Y luchar pa' que la sociedad y mi familia comprenda ¿Qué quieres que te diga? Las manos arriba Soy anónimo de una manera que es agresiva Nadie conoce lo que hago Ni tampoco mi talento Soy anónimo Pues es desconocido el asesino perfecto No necesito que conozcan mi nombre Sino mis prosas Y las cosas que yo he hecho desde Londres Vine para invadir tu casa Llegué de inmigrante y me acomodé Ahora soy el rey de la plaza Le doy contrato a los platos a cada rato Cuando se trata de rapear en cualquier tipo de formato Maltrato al vato con su técnica Convive de rato Y hago que el máster de técnico se mire como un novato Yo hago lo que quiera, amiga Por eso lo jodo De una manera que suena agresiva ¿Saben en qué se parece un desodorante? Esta puta malparida Que nació pa' la altura de mi axila Quieres llegar a este punto Pero no es condecoración Condecoración Quieres llamar la atención El duzando con las métricas Cada puto patrón Sí, sí, ya te vimos No quieras llamar la atención No soy fantasía sobre cada instrumental Soy la última dinastía Del nieto del volcán Las mañanas y las días De manera criminal Un juego pa' matarlo Fantasía final Let's go, let's go Flow, con mi flow que abusa Me está tirando personales De que trabajé en Sobusa Yo tenía que trabajar de 8 a.m. todo el día Si tuvieras que hacer eso, puta También velerías Y escoplarías También esto te abusa Me dice el populista Con la poesía de Fusa La camisa de Junior La usa Me la quité Sapo, perro Ahora, ¿cuál es la excusa? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué golonera! ¿Te gusta jugar sucio? Te aguanta y palabrea No tiene 10.000 ideas En FMS Y al piso Los soledadios Cuando copea Y es la verdad Cuando improviso Sabes que esto, camarada Empezó a hablar En mi minuto En improvisada No te limpieza el culo Con la mano cagada Una más De verdad Me queda una Cuando empiezo a improvisar Sabes que yo tengo el brillo El buen carnicero Termina muerto Con su propio cuchillo ¡Tiempo! De la región de Venezuela Convive, háblame claro Y para la región Que en realidad lo merezca Por eso estamos aquí Hasta que amanezca Yo estoy rapeando Por regiones muy frescas Solo hice que compres grandes Lleguen a regiones como esta ¡Eh, eh! De regiones Ruín Si no le metes Clean De aquí hasta mato Clean Te mato encima del beat Encima de lo que quieras Porque no puedes A ver si en tu región Hay alguien con este leve Yo creo que no En mi región Si Un filósofo en esta región Y en CALI Hay un buen en sí En Medellín Se encuentra un big En cambio dime ¿Qué es bueno dentro de tu país? ¡Lltimo! Nada carnal Yo por eso te lo tenía que aclarar Así que este año Tú y tú y tú y tú Espérenme en modo verde En regionales de región ¡Sí! ¡Étra vez! Yo sé que me toca rapear Otra vez el mismo Necesito que cambien un formato al azar Para yo poder seguir Y no tener que discutir Ir al cielo Y después seguir Hasta que consiga el final Juego con todas ¡Eh! No me importa nada Astuto porque piso el cefe Y dejo locas a toda la grada ¡Eh! Demasiado astuto Con la mente blanqueada Dejo a toda la sala Con la boca abierta O cerrada Como sea Nea Vea como letra te crea Cultivando rima Sembrando ideas Humillando al rival Que termina de rodillas Y le clavo una estilla En el pulmón Pilla No sé si sabes Yo siempre tengo la clave Te hago un golazo Y me encadeno Cuando sueno como Chávez Increíble Estredible Demasiado tremendo No te engaño Vine a asustarte Te irás corriendo No vas a poder Con mi flow en el tema Con todo mi estilo Que revienta los esquemas Soy muy sabio Porque mantengo el equilibrio Y cuando invento rimas Dao y palizas A domicilio Mira Háganme una corrección Gracias Barranquilla Por darme su aprobación Nocivo y con respeto De toda esta sala Porque saben que letra Va a salir en día campeón Me toca rimar Y me salen arepas Uy que conveniente Para que todos lo sepan Que va a salir después Una guitarra Ahora todo con cuerda La próxima la agarras Fácil porque yo tengo directo La receta Para poder hacer Muy bien estas letras Tengo la carne Para el sancocho Ojalá te traves en la siguiente Y me dejes ese patrón mocho No me trabo Lo siento Papa Ey Esto es sancocho Con yuca y papa Pa que todo el mundo lo sepa Que si el kila me gana Es de pura arepa Saludo pa' la gente De mi país Que se levanta el pan De cada día Punta de maíz Que está en la calle Y tiene un combate Con un puto policía Que se las tumba O sea un aguacate Eso está muy bien Pero aquí no funciona El populismo Se trata de hablar De la imagen Y eso no es lo mismo Eso es lo que dice Y eso es falso Niño con la imagen De un tomate Así que tómate un descanso Para ver si de pronto Yo soy más feliz Tú hablas de la arepa Soy un hijo del maíz Represento cada cosa Que hay aquí en mi país Y representar eso Seguro me hace muy feliz Te hace muy feliz Pero calma Mira como ellos Me dan las palmas Al burro yo le pongo La enjalma Porque es que yo Acaricio el alma Llega la brisa Lo que improvisa Tú causas tristeza Loquillo le saca una risa Ey yo Porque yo Hasta en la orilla Soy el mar de rimas Para Barranquilla Ay no Muy bueno pero falla No tiene el contexto No es diestro En esta batalla Para mi que no tiene agallas Playa Que conveniente Hoy él nos tira la toalla Además mira como hago El estilo Con lo que yo mismo Soy arma de doble filo Esa rima estuvo buena Nah tampoco Mientras habla de las palmas Yo les utilizo el coco Utiliza el coco Me toca contra el balleste Te estoy ganando Pero no creo que lo acepten Porque pa' su gente Es como un extraterrestre Pero ante mi se ve como Didi Molestando a Dester Yo soy la peste O acaso es que tú no lo pillas Y yo sé que aquí Ya sembraste una semilla Tanto viajar Pa' morir en Barranquilla Es como tanto nadar Pa' venir a morir en la orilla La pelo de pacotilla Te evalúan Hasta las muletillas Porque tú crees Que es supuesto en la casilla Y que las dos próximas fechas Sean Cali y Barranquilla Me da igual el asunto Por mí que me los ponga Me los cojo a todos juntos Vengo a cagarme En las encuestas y punto Pa' demostrar que tengo sangre De campeón del mundo Aunque eso ya lo sabe Pero hay que decirlo Porque son verdades El desarrollo De mis habilidades Al cien por ciento Con el dos por ciento De oportunidades Me cago en Chávez bro Pero también me cago en vos ¿Sabes por qué? Me cago en los dos ¿Por qué? Porque odio a los humanos Que nos cambian por robots Que nos cambian por robots En realidad eso no es verdad Porque yo vine aquí hace tiempo Hace años Y yo la verdad No me guardo Él sí me dio de su plato de comer Doña Rosa lo hizo Eso hay que contarlo Pero por qué no le cuentas Que yo también puse el pecho Pa' tratar de llenarlo Claro que puso el pecho Para tratar de llenarlo Y voy a improvisarlo Porque soy MC Y ¿saben qué es lo mejor De Rosa en el free? Que le escupió el plato En la casa Y ella le vuelve a servir ¡Wow! ¡Papá! Que viva doña Rosa Desde aquí la estoy viendo Me parece genial Que esa mujer Lo ve como crece Es más doña Rosa Yo estoy pensando En pagarle todo Lo que dio por mí Y se lo voy a pagar Con intereses Me encanta Que venga a apoyar A su hijo En FMS Porque usted no es culpable Del bobo hijo de puta Que tuvo en su vientre Por nueve meses ¡Claro! 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 Como los jurados Que a veces me hacen tongo Lo que pasa Es que su mamá No lo ha querido Por doble hijo de puta Y el amor de madre No es el de tombo Y si le jura Yo si tengo amor de madre Me sumergí en esa aventura Así es que no sabemos ¿Qué pasa? Que ya ni era tranqui Que yo te llevo Esos tres puntos a casa Mira Valor a tu madre Es la verdad Porque ¿sabes qué? Cuando voy a argumentar De la follada Que le voy a dar Lo voy a mandar De segundo España Pa' la internacional ¡Oh! Pa' la internacional Eso dice este carnal Pero por favor Se va al carajo Después de que le quite sus puntos Le va a tocar Que conseguir trabajo Al conseguir trabajo Eres un niño precoz Te iba a dejar ganar Pero que estiste feroz Ahora te voy a dar Una violada menor En la casa En el Olimpo No puedes tocar a un guión ¡Oh! Ya lo hice sangrar Y esa es la verdad Que me iba a dejar ganar Hablo al nivel Dios Es solo uno Que dice Lo poco profesional Que sos ¡Oh! Lo poco profesional Compañero Porque ¿sabes qué? En las letras Soy cristalero Yo soy un coleto Con nivel Pa' ser sincero Profesional o no Yo soy el mejor rapero Sí, claro Usted es un coleto Se va a la chimenea Es un coleto Hágalenea Que aunque esté Como los costeños Como fuego no rea ¡Oh! Como fuego no rea Y esa es la verdad Cuando yo improviso Esa es la realidad Como fuego no rea Quita la camisa Pa' En tarima Te reto a hacer lo mismo En soledad ¡Oh! Pero es de lado Por favor Se va a trastornado Vamos todos 3, 2, 1 ¡Dámelo! Se va a trastornado Si viste lo que resurgiste Y en todo lo que ha pasado En soledad lo hiciera de lado Y tú para venir de soledad Te veo muy acompañado Te veo muy acompañado Porque esa es la verdad Por eso sabes que yo soy en sí Ojalá me hubieran puesto Otra jornada free Me quito camisa Pantalón medias Y zapato en Medellín Esa estuvo mala No fue crudo Estuvo mala Y el público Dejen yo le ayudo Estuvo mala Y no fue crudo ¿Saben por qué lo hizo? Es que no había visto nunca A un dios desnudo No había visto un dios desnudo Y es verdad Pero con favor Sabes que en las letras yo juego Yo soy un dios raro en el juego Soy el único blanco Capaz de demostrar Que Dios es negro ¡Tiempo!